PRODUCCIONES PEGASO para todo el mundo vamos a bailar todo el mundo ánimo Pegaso y dicen los cuero mi mayoral sonaron los cuero mi mayoral cuando yo siento mi ritmo no puedo trabajar ánimo Rorro no quí, dale cuenta ahora eso estamos de regreso Chimalhuacán 19 de febrero con la pesadilla y Chabelo Vix que voy a Guarachá dale Rene Salsas mi ritmo me voy a gozar o querés mi mayoral yo no puedo trabajar o querés que pa' la rumba me voy a rumbiar o querés mi mayoral yo no puedo trabajar o querés mi mayoral ya no me cansaron la güerita la güerita de Pizapán de Zaragoza oye su cumpleaños ándale pues a desgrupar emociones ahora las estrellas de Don Peter está muy cargada dale como dice que le echaste Rorro no la cargues tanto eso eso cosa de especial para Brittany mi concha la del teléfono allá 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 rómpelo la sonora matancera de Cuba mira que sabor es venga para Luis Rogelio el Coyote de los Folis rompen los cueros Dani Daniel Apolo el peruano y Tocha Lavanda mira que bonito bailan en el FBI Ciudad Nesa saludos para la diabla como se llama Angelito de los sonidos siempre super débil la pesadilla ahora rompelo llegó la organización sonrisas para los de la novena torre organización los bachis el penón el morro el quijadas el chore y el amigo Veracruz querías huaracha ándele sabroso otro gachito como dice amistad caribe hermano Sánchez hasta el maestro George club la rumba ándele pues venga la dice bien cargada ro ro torres 5 o torres 10 torres 5 no mas me pongo medio pedo no es bronca poe ro . p . . compadreugo . Desde Escapotzalco, Ciudad de México